Hola, mi nombre es Oscar Gómez, soy representante de ventas para Riese & Müller en Alemania, España y Portugal y les voy a presentar el nuevo modelo Load 75 de Cargo Bike de Riese & Müller. Bueno, las características de esta bicicleta es que nos permite tanto llevar peso como, por ejemplo, en el caso de la Load 75, de llevar hasta tres niños como pasajeros. En la parte interior de la bicicleta tenemos un espacio para que los niños puedan poner sus pies y así puedan viajar de manera más cómoda. Otra parte importante es que la bicicleta incluye un bolso y también el candado de cadena Abus que nos permite cerrar la bicicleta en cualquier parte. La bicicleta tiene la posibilidad de llevar dos baterías. Con las dos baterías tenemos un alcance aproximado de 140 kilómetros dependiendo del apoyo que recibamos del motor. Otra cosa importante es el nuevo display de la bicicleta es el Kiox de Bosch, al igual que el motor y la batería. Tenemos el porta equipajes también. También se puede pedir sin el porta equipajes. Y bueno, esas son las cosas más importantes de la bicicleta. Los colores la tenemos en negro y en blanco. También tenemos la posibilidad de pedirla en lo que se llama HS, o sea High Speed, hasta con un apoyo del motor de hasta los 45 kilómetros por hora. El precio alrededor de los 5.500 a los 6.500 euros dependiendo de la configuración de la bicicleta.